RUMBETOS Nunca paso por mi mente que algún día El gran amor de mi vida se fuera de mi Yo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre estaremos juntos, que en verdad me amaba Tal vez mi único error pueda adorarle tanto Vuelvo a poder brindarle lo que ella merece Sin ella, no podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo Con ella, con ella, sin ella Me abriendo de nuevo y me siento tan solo Es que no puedo persistir así, como así de algo Que un día, yo sentí tan mío Sin ella, no he muerto Después de haber reído y llorado juntos Me ha venido por la vida desafiando al mundo Pero sé que dolor y amor siempre van de la mano Que no se puede amar si es que nunca has llorado Ahora solo me dicen que será más fácil Olvidarse de mí a volver a quererme Sin ella, no podré seguir siendo el mismo que antes era Me ha dejado vacío, se llevó mi mundo Con ella, con ella Sin ella, me perdido de nuevo y me siento tan solo Que si no puedo persistir así, como así de algo Que un día, yo sentí tan mío Y eso va para Producciones Eken Records Allá en Tepito México Gracias por ver el video Sin ella, yo sentí tan solo Yo no sé qué pasa con nuestro cariñito Me estoy volviendo loco Cuando toda la gente creía que tú y yo seríamos felices Estoy decepcionado, olvidarte no puedo Lo único que te quiero no me hagas sufrir ¿Qué tal para cuál? ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Éramos tú y yo Yo no sé qué pasa con nuestro cariñito Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Cuando toda la gente creía que tú y yo seríamos felices Estoy decepcionado Estoy decepcionado, olvidarte no puedo Lo único que te quiero no me hagas sufrir ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Éramos tú y yo ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos Con producciones Eken Records Allá en Pepito México No puedo creer que cada amanecer discutamos tonterías Cuando todos creían que nuestro amor sería la felicidad completa No puedo creer que cada amanecer discutamos tonterías Cuando todos creían que nuestro amor sería la felicidad completa ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Éramos tú y yo ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Éramos tú y yo ¿Qué tal para cuál? Yo te quería ¿Qué tal para cuál? Yo te adoraba ¿Qué tal para cuál? Tú me dejaste ¿Qué tal para cuál? Y me ilusionaste ¿Qué tal para cuál? Éramos tú y yo ¿Qué tal para cuál? Éramos los dos ¿Qué tal para cuál? Yo te quería ¿Qué tal para cuál? Yo te adoraba ¿Qué tal para cuál?